No me gusta este mundo, no me siento parte de él, y no sé cómo explicártelo. Pablo, Pablo, ¿me escuchas? Pablo, dime algo, tío. Pablo, Pablo, dime algo, macho. Es evitar que te dé una pulmónica. ¿Quién te ha dicho que me vayas a...? ¡Quita! Los del otro lado de la pared me lo han dicho. ¿Qué te van a decir que eso es a ti? Pues lo que le han dicho a todo en la tierra. ¿Quieres que te enseñe la historia? Thus, too, I have made my full my purse, for I, my own gay knowledge, to profane if tango is paying with such a... It's nice. ¿Te quieres seguir ciego, es tu culpa? ¿Te has equivocado? Bienvenido al mundo. Esto es caer y levantarse. Todos nos equivocamos. Yo me equivoco. Y me lo como. Tú te equivocas y te encierras en ti mismo desesperando a todo el mundo. Esta mañana estaba escuchando las cuatro estaciones y yo de repente era director de orquesta en una capilla pequeñita con cristaleras azules. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!